¡Vale por allá! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Se me caía! ¡Me la llevo! ¡Vale! ¡Chau! ¡Saludos! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¿Listo? ¡Chau! 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 ¿Que le estás tiendo la agua? ¿Qué te das eniale agua? Aboco. lessen ¡Chau! ¡Chau! Bueno, con la nena, vamos. ¿Vamos, el papa? ¿Vamos? Vamos, llegamos.